Doctora Gásquez, ante todo, muchas gracias por atendernos y menudo problema en el que encaró, ¿no? Bueno, gracias por la visita. Sí, nosotros, todo el equipo directivo tomó la decisión de encarar este proyecto para cambiar un poco todos los aspectos que venían sucediéndose con respecto al hospital. Y, bueno, nuestra gestión desde el primer día planteó un proyecto a desarrollar a corto y a largo plazo en lo que respecta al hospital. ¿Qué hospital recibió en aquel momento? Bueno, nosotros desde el primer día hicimos un diagnóstico de situación de cómo recibíamos el hospital y fuimos haciendo una suerte de auditoría de cada uno de los sectores y de los servicios. Hicimos un informe de cómo encontrábamos el hospital, cuáles eran los déficits y las deficiencias que tenía cada uno de los sectores. Entonces, armamos un informe que presentamos en el Ministerio de Salud, en la Dirección Provincial de Hospitales, y también presentamos el mismo informe en el Gabinete de la Ministra. Y, junto con ese informe, presentamos un proyecto de cómo nosotros queríamos ir resolviendo cada uno de esas deficiencias. Nosotros nos planteamos que en el hospital nosotros queríamos darle una visión, fundamentalmente para la parte materno-infantil y para la atención de las emergencias, que nos parece que era lo que nuestra institución debe abarcar en cuanto a la atención pública en nuestra ciudad. ¿Y cómo fue ir salvando todas esas situaciones? Porque, bueno, como bien apunta, los puntos eran varios, desde la parte estructura, la parte personal. Sí, nosotros, fundamentalmente, digamos, las situaciones más urgentes fueron, fundamentalmente, con respecto a los insumos, con respecto al recurso humano y con respecto a la seguridad. Con respecto a los insumos, fuimos destrabando muchas de las licitaciones y compras que se habían generado en los últimos meses, con un bajo presupuesto otorgado por el Ministerio a fines del año pasado. Ese presupuesto, obviamente, que no alcanza para todo lo que necesitamos del 2016, pero estamos tratando de que de a poco se vaya subsanando la escasez de insumos que tenemos. Y hasta ahora, de a poquito, lo estamos logrando, ¿sí? Proyectando que de acá a fin de año vamos a necesitar un refuerzo presupuestario, ¿sí? O sea, el logro está acompañado por lo que baja desde el Ministerio, más lo que surge desde los fondos. Sí, en realidad, claro, el presupuesto que pone el Ministerio, ¿sí? Y aparte, la recuperación de costos que nosotros hacemos en el hospital, ¿sí? Porque es un hospital de autogestión. ¿Cómo está el tema personal? Con respecto al recurso humano, todos sabemos que los sueldos son bajos. Hay falta de médicos y de enfermeros. Médicos, fundamentalmente, en la parte materno-infantil. Tenemos muchos cargos vacantes y estamos tratando de que el Ministerio nos otorgue los nombramientos y los cargos vacantes para poder cubrir la necesidad de pediatras, neonatólogos, obstetras, fundamentalmente, neonatólogos. Y nos otorgaron cargos para la parte materno-infantil, así que los expedientes están ya enviados al Ministerio y están por resolverse esa situación. Y con respecto a las enfermeras, que es el otro gran déficit que tenemos, también enviamos entre 10 y 15 expedientes. Nos otorgaron 10 cargos, en principio, para enfermería. Así que estamos esperando que el Ministerio resuelva a darnos esos cargos en forma definitiva. ¿Y el tema de infraestructura? Con respecto a la infraestructura, bueno, hay muchas cosas por arreglar en el hospital. Lo estamos haciendo de a poco, con la parte de mantenimiento, en cuanto a lo edilicio. Bueno, el fin de semana pasado se pintó el frente del hospital con una donación de pintura. Estamos reformando la guardia para hacer la recepción de guardia que no existía. Y el triage de los pacientes de la guardia, que es categorizarlo según la urgencia o la emergencia de los pacientes que consultan. Así que eso ya estamos, el trabajo ya está encaminado en ese sentido. Y de la parte de infraestructura del Ministerio, estuvieron hace un mes atrás haciendo un relevamiento de las áreas que necesitan acondicionamiento y reformas. Así que ese informe estamos esperando que de parte del Ministerio nos devuelvan para ver si hay algún presupuesto para reestructurar algunas áreas. Bueno, el tema de seguridad también es algo muy sensible. Claro, el tema de seguridad, tanto para los profesionales y trabajadores del hospital como para los pacientes que vienen a atenderse a la guardia en estos últimos meses, han sido víctimas de robos, de violencia, violencia laboral con respecto a las agresiones de profesionales que trabajan en la guardia. Así que desde el primer día de nuestra gestión hemos tratado de que la policía esté presente en el hospital para brindar seguridad. Entonces, con los módulos de policía adicional que estaban otorgados a la policía bonaerense, logramos que se le otorgaran a la policía local para que ellos estén las 24 horas presentes en el hospital. Esta gestión la empezamos desde el primer día y finalmente, después de muchas charlas, también con el apoyo por parte del municipio que permitió que la policía local tomara estos módulos, se logró desde fines del mes pasado. Mañana esperamos seguramente una visita del Ministerio del sector de seguridad hospitalaria que vienen precisamente a hacer un relevamiento del sistema de cámaras, de vigilancia y de la policía local que está a cargo de estos módulos. Bueno, después, otro tema que siempre estuvo vigente y que se notaba y que también tenía una incidencia directa, que es cómo se pudo despegar la cosa política que en determinado momento estaba mezclada con la salud pública. En realidad, nosotros no pertenecemos a ningún partido político y yo personalmente y todo el equipo que está conmigo cree que en la ciudad de Zarate tiene que haber una salud pública global que no distinga el sector municipal y el sector provincial, que tenemos que trabajar en conjunto tanto en la atención primaria de salud como en la atención hospitalaria. Así que estamos abiertos a que se comience a generar un trabajo en conjunto entre las dos áreas de salud, la municipal y la provincial, para sacar adelante todo lo que la comunidad de Zarate necesita en cuanto a salud. ¿Se está cerca o se está lejos todavía de alcanzar esa postura? Yo en ese sentido soy muy positiva y creo que en cualquier momento podemos sentarnos en una mesa a charlar y a empezar a trabajar juntos. En determinado momento hubo unas declaraciones del secretario de Gobierno, el licenciado Borrelli, en relación que decía que los inconvenientes que tenía el hospital tenían efectos sobre la gestión sobre salud que hace el municipio. Sí, se habló en ese momento de que estaba desbordado el sector municipal por el tema de los paros que realizan los profesionales acá en el hospital. Yo creo que en CITO el sistema de salud está desbordado porque la demanda es muchísima al sector público de salud. Y precisamente por eso creo que un trabajo en conjunto es fundamental para poder asegurarle a todos los vecinos que tengan un lugar donde poder atenderse, donde poder concurrir, ya sea en forma ambulatoria o en una guardia por una atención de emergencia. ¿Cómo ha sido este paso suyo de la doctora Melo, que lo hablábamos fuera del micrófono? Ustedes que están hechas en la trinchera y ahora verse en una postura directiva. Nosotros, al haber trabajado desde hace 15 años en este hospital y haber pasado por distintos sectores, guardia, internación, laboratorio, como la doctora Melo a cargo de bacteriología, nosotros sabemos, porque lo vivimos personalmente, cuáles son las necesidades que tiene cada una de las personas que trabaja acá en el hospital. Eso nos da una visión bastante amplia de cuáles son nuestros objetivos en cuanto a mejorar el ámbito laboral, las condiciones de trabajo de cada uno de nosotros. También nos ponen en una postura donde tenemos que ejercer un liderazgo y ser objetivos y plantearnos nuestro objetivo e ir directamente a ese objetivo para poder lograr el resto de las cuestiones. ¿Con qué hospital sueña, doctora? Y uno siempre sueña con el mejor hospital para Zárate. Yo creo que a mediano y largo plazo podemos lograr que la salud pública en Zárate sea la que todos nos merecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!